¡Suscríbete al canal! Participen, jueguen, se lleven un premio, un regalito, y bueno, acompañado por los socios, ¿no? Que nos ayudan. Por eso ustedes están recibiendo diversos tipos de donaciones que serán entregadas ese día a los niños. Sí, lo entregaremos ese día, y aparte también colaboramos con asociaciones, tenemos un merendero, que vamos a donar todos esos chiches para ellos. Sí, estamos recolectando. Así que todos los que quieran acercar un chiche en buen estado, y quieran donarlo para los chicos, lo recibimos, estamos de lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde. También se reciben en varios comercios de aquí de la localidad. Sí, muchos socios que tienen comercio se solidarizaron, así que reciben en su comercio, y el viernes ya nos traen acá para después nosotros repartir. Así que estamos contentos. Se pueden ver diversos tipos de regalos, soldaditos, mochilas, cochecitos y demás, ¿no? Sí, tenemos cuentos, tenemos bolsitos para actividades, tenemos bolsitos ahí que nos donó una emprendedora que hace cosas así manuales, y bueno, ahí tiene un delantal para pintar, con paletas, cuentos, nos donaron flautas también, así que bien, estamos contentos. La verdad, la gente se comprometió mucho, nos ayuda. Todo es bienvenido para llevarle una alegría al niño. Olvídate, todo, todo para los chicos, todo viene bien. Así que agradecemos, la verdad, agradecidos. ¿Cómo nació esta iniciativa de UCIAD? Y siempre tenemos nosotros que colaborar y participar en diferentes eventos, acompañar, ayudar, en este momento fue el Día del Niño, y bueno, siempre que se pueda hacer con nuestra actividad, que sea con el comercio, con la industria, hacer estas cosas. El sábado, en la Plaza 20 de Febrero, ¿desde qué hora? Desde la 1 hasta las 5 de la tarde. Ahí va a haber sorteos, entrega de golosinas, y bueno, y van a poder jugar también. Los esperamos.